Entro a Big Brother y pues me va a cabrón, güey. Era un programa que tenía 25 puntos de rating. O sea... Que era el Big Brother VIP fue el que entraste, ¿no? Ajá. Sí. O sea, tenía de rating, güey. Había expulsiones y así que había 7 millones de personas viendo el programa. O sea, de repente había, neta, 20 millones de personas en la final. O sea, eran cosas muy, muy locas. Para poner en contexto los programas más pesados ahorita, ¿cuántos tienen de rating? 3 millones, así. ¿Que son 3 puntos de rating o cuánto es? Pues no, son de repente 9 puntos de rating. Es que la medición es muy rara, güey. ¿Es como relativa a la época o qué? O sea, 3 puntos de rating ahorita es menos que antes. Es una función aritmética muy extraña, güey. Ahorita ya se está midiendo no en rating, sino en millones de personas. Pero al final también son 3 millones en ese momento. Pero cada 5 minutos varía. Entonces, un programa completo que duró 4 horas. A lo mejor sí. En realidad fueron 19 millones quizás que vieron momentillos. Es como un live, que ahí te salen la gente que está ahorita conectada actualmente. Pero los que entraron y se salieron, pues quién sabe. O sea, tiene como esos factores, güey. Pero, güey, había momentos que había, neta, que el 20% del país estaba viendo la televisión en ese instante, güey. Sí, güey. Pues a mí me tocó Big Brother. Era como mi programa de noche, güey. No mames, güey. Yo salí de Big Brother, güey. Y se paraban los coches, güey. Así en la calle. Entraba un restaurante. Se paraban a aplaudir, güey. Yo como, güey, ¿qué hago, güey? O sea, era así. Era demasiada tensión, güey. O sea, en aeropuertos se me juntaba tanta gente que los policías tenían que llegar a ayudarme. De, vas a perder tu vuelo, güey. Ya no te están dejando y se tiene que ir el señor. Y los policías que yo no conocía me ayudaban porque tenía 40 personas así, en buen pedo, pero querían fotos, güey. Sí, sí, sí. O sea, no era ni siquiera una turba así rara, pero sí fue como yo creo el momento así de fama más cabrón que tendré en toda mi vida. Pero ¿cómo lidiaste con eso? Es que sí, hasta el poder... Raro, güey. El poder de posicionamiento que tienen las televisores antes es algo que creo que nunca se va a poder aplicar. Sí, nunca más lo van a tener, güey. No, creo que nadie lo va a tener. Es como los Beatles, güey. No va a haber otro grupo que cause eso, güey. No, por ejemplo, Larry King, que se murió hace poco, güey. Los números de sus programas más que van a ser eran 80 millones de personas escuchando. Dices, ¿cómo, güey? O sea, ese nivel de atención creo... Y cada semana, güey. Sí, creo que nadie nunca se va a... No, no vuelve a pasar, güey. Y, güey, sí era una locura, güey. Yo empecé a cobrar, güey, por ir a firmas de autógrafos o antros. Y, güey, cobraba en una firma lo que en la tele cobraba en un mes, güey. Sí, no mames. Y entonces, de repente, me contrataban para uno y para otro, para otro. Y tenía cuatro. Y decía, ¿cómo? ¿En cuatro días voy a generar lo que generaba en cuatro meses? Arre, voy. Y el siguiente fin, y el siguiente fin. Y, güey, le di la vuelta a México dos, tres veces, güey. ¿Sentiste que lo aprovechaste o no? Pues en lana, güey. Ajá, para eso me refiero. O sea, sí sentiste... Pues quizás sí no, güey. Porque igual pude haber hecho más, pero... Ya, llegó un momento... Me acuerdo un día en Torreón, güey, que andaba Pacheco. Me vi en el espejo, güey. Y me odié, güey. Dije, ¿qué mierda? Un mal viaje así de dos horas viéndome en el espejo, diciéndome, güey, qué pedo, güey. Todo lo haces por dinero, güey. ¿Hace cuánto no haces algo por felicidad? Así. Dije, ya la mierda, güey. Le voy a bajar este pedo. Ya tengo... Ya pagué mi casa. Hice una campaña con un refresco y pagué mi casa. Entonces, como que dije, güey, estoy poca madre. Ya tengo una hija de un año. Quiero estar con ella. Quiero estar en mi casa. Y, pues, como que solito empecé a decir, no, ya no. Y solo iba dos. El fin de semana, decía, uno por fin de semana, un evento. Ni siquiera es que lo cobré más caro. Más bien, decía, no, ya no quiero. Sí, es que... Fue demasiado, güey. Fue un año, así, un año completo que no paré de jalar, güey, todos los fines en todos lados. O sea, me invitaban, tenía campañas, tenía... O sea, sí me fue chido, güey. Con eso, güey, neta, yo no tenía dónde vivir y me compré una casa, güey. Así, ahí está. O sea, me costó un millón y medio de pesos mi casa y... Tuve un millón y medio para pagarlo, güey, a mis 25 años, güey. Estuvo poca madre, güey. Sí, qué cabrón. No, me imagino, la neta. Y, o sea, retomando lo que dijiste, está chido el poder tú de limitar como que tu propio de que es suficiente. O sea, de que, güey, aquí... O sea, porque si no te metes en un juego infinito, güey, porque siempre vas a tener más. Tú mismo tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Ajá. Pues ya es suficiente, prefiero ahorita ya con la cantidad de dinero, pues a lo mejor ver a mis hijos, o a lo mejor estar en mi casa, güey. Como que tú mismo lo tienes que hacer, porque la sociedad siempre es de que dale más, más y más. Exacto, güey. Y pues también te gana, dices, ahorita que puedo, ahorita más, ahorita más. Pues yo creo que desde ahí como que tengo ese chip y ahorita ponle, estoy muy en ese desmadre, o sea, no sé si suene mamón, güey, pero como que ya no tengo sed de triunfo, güey. O sea, ya lo hice, güey, ya es como, ya sé que podría ahorita estar haciendo, güey, capítulos de Jaime Duende con otra jiribilla, güey, de que el duende se vuelve marihuana y ahora es bueno y políticamente correcto. Y podría sacar lana, pero no quiero, güey, quiero andar en bici, güey. ¿Qué te motivó ahorita, güey? Pues los jueves juego fútbol, güey, los jueves no hago nada, güey. Cuando hay trabajo, saben que los jueves yo no trabajo, güey. Los jueves yo trabajo, sábados y domingo estoy con mis hijos, este, ahora estoy andando en bici, estoy andando en bici dos veces por semana. Este, si en la mañana tuve dentista, en la tarde ya no trabajo. Ojo, entonces como que, no sé, me he puesto como en un rollo de ya disfrutar, güey. Sí. Y a veces sí peco de, no sé si de huevón, porque tampoco es que me quedo de huevón. O sea, me pongo a hacer cosas que me llenan, pero que no generan lana, güey. Entonces sí como que me he distraído un poco así de triunfar y hacer proyectos y la chingada. Como que nomás me quiero divertir, güey. Es que sí llegaste a un punto en el que, o sea, siento que el haber llegado a ese punto tan joven, pues ¿cuántos años tenías como así en el pico, por ejemplo, de los aeropuertos? 27, 28, güey. Pues yo creo que sí, güey, por ahí. O sea, como que te brinda una perspectiva de que, güey, pues no sé, o sea, sí sigo mucho lo que estás diciendo. Y pues como encuentras, empiezas a encontrar valor en las cosas cotidianas, ¿no? Como que empiezas a disfrutar el día a día. Y pues, o sea, siento que a lo mejor esa hambre es de un punto de vista capitalista, a lo mejor no es muy bueno. No, pero me dicen, te vas a ganar ahorita 20 mil varos por hacer esta madre. Y digo, güey, prefiero este fin de semana estar en mi casa, güey, y hacer el asado que quería, güey. No, no sabes qué, no se arma, güey. Y mira, más allá de la lana, güey, yo siento, ponle tú ahorita, puta, tienes un chingo de ganas de llegar a cosas, ¿no, güey? Como que dices, güey, quiero hacer mi conferencia, quiero hacer, este, puta, mi show, quiero llevar mi podcast a no sé dónde. O sea, como que traes esa sed que no es el dinero lo que te mueve, sino como una sed de tengo ganas de hacer este pedo. Es como una construcción personal, güey. Ajá, güey. Yo ya no la tengo, güey. O sea, yo quiero, yo ahorita mis prioridades, güey, quiero hacer un caballito que no se me caiga. O sea, quiero que no se me caiga la bicicleta. O sea, ahorita, ¿cuál es mi objetivo, mi prioridad? Sí, güey, que eso es una historia. Ajá, güey, quiero hacer eso, güey. Quiero poder hacer un caballito eterno, güey. Quiero, este, jugar fútbol mejor, güey. Quiero ser más paciente cuando tengo el balón. O sea, como que tengo unos objetivos bien de diversión, güey. Pero, pues, te sientes feliz. Obvio, güey. Es que es más que nunca, güey. Hay una anécdota en el nuevo libro que voy a sacar, güey, que lo tengo en hold. El primer capítulo habla sobre una anécdota de Aristóteles, güey, que dice que una vida de contemplación es una vida feliz porque el acto de contemplar te recompensa por el acto per se. O sea, el hecho de que tú estés haciendo ese pedo te brinda felicidad independientemente si que lo logras o no. Obviamente, si lo logras, pues, estás... Pero el hecho de que digas, güey, pues, en esto dediqué mi día... En esto estoy, güey. Ajá. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tengas oportunidad de salir a correr, de andar en bici, como que habla de que todo en tu vida está tan armoniosamente... Sí, muy cabrón, güey. Que tu objetivo es eso. Entonces, es como un... Ayer estuve arreglando enredaderas en mi casa seis horas. O sea, eso es la punta del iceberg de que, pues, al Chile estoy en un lugar chido en mi vida. Ajá, güey. Entonces, digo, yo al Chile me encantaría llegar a ese lugar algún día. Entiendo también, pues, que ahorita tengo esta hambre que eventualmente... Pero, güey, qué chingón, la neta, güey. Sí, y mientras dure esa hambre la voy a... O sea, el... Exacto, güey. Lo digo siempre, es como ese... Cuando juegas Mario, ese cuadrito... Pero cuando saco un chingo de monedas que dices... Ah, ya, ya, güey. Entonces, salto es lo más capaz. Sí, sí, sí. Ahorita siento que estoy saltando lo más que puedo, güey. Porque sé que el podcast está en lugar chingada hasta la chingada. Ah, güey, ah, güey. Para que en tres años a lo mejor diga que, eh, pues, ya, güey. Sí, güey, exacto. Ya hice lo que tenía que hacer. O ya cuando menos pal echó mi eso. Y, pues, me voy a otras cosas. Que no necesariamente están alineados con el tema de hacer dinero. Ahorita, pues, sí está alineado. Sí, sí, entiendo que el cuadrito es, güey. Venga, otro libro Venga, otra ventanita Y aparte es una ventanita Pues no duras para siempre, güey Y es Y como que entender esto te da A mí cuando menos me da paz, güey Pues ponle a mí me pasaba, güey O sea Por ejemplo, preguntaba si lo había aprovechado Porque ya es como ese cuadro Sí, sin duda Lo aproveché, güey Sobre todo porque neta Sí veo cosas que hice Y dije, güey, qué chingo No manches Tengo poca madre esto que hice, güey Me falta hacer un disco de rap, güey Me falta hacer un proyecto de rap Anda rapeando ahorita, ¿no? Sí, me gusta, güey Y quiero hacer un proyecto de rap Pero la verdad es que Como que Me ha pasado lo que decías hace rato, güey No he tenido el pedo al 100% Y no me atreví a sacarlo al 80%, güey O sea Ahorita que me dijiste Dije, sí, güey, qué cabrón, güey Pero pues yo también O sea, yo también Me fui a Colombia hace dos años A agarrar un disco en ukulele Y me pasó lo mismo Hice las canciones y no las saqué por Qué puto somos, güey Sí, güey Por inseguridad Pero es que también sabes qué pasa, güey Siento que ahorita Extrañas mucho el anonimato Bueno, a mí me pasa Yo extraño mucho El hecho de Pues ahorita ya tengo un podcast Y es una plataforma Que si la acabo la puedo destruir, güey Y antes no, güey Antes a lo mejor sí la sacas Porque no tienes esa Que a lo mejor es una puñeta mental, güey A lo mejor no sé, güey Pero a mí también me pasó eso Con mi disco de ukulele Que no saqué, güey Pues, güey Ponle, si no he sacado un chingo de cosas, güey Y ahorita ya ni siquiera las querría sacar Porque ya no la siento Es como una versión desfasada Pero sí me encantaría Ponle, sí tengo hambre de eso, güey Sí Te iba a contar, güey Que En, en, en Yo creo como Entre mis 25 y mis 30 Güey Tenía un 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 pedo del dívidu Así Sí Güey Enloquecido, güey O sea, como Sexual, así ¿Me entiendes? O sea, fuera de De, de mi control, güey Y creo que a muchos les pasa, güey Sí Y a mis, güey, 38 Como que, ah, ya Como que De repente había cosas que prefería En vez de De estar queriendo una morra Quererme ligar una morra Era como, eh, prefiero rapear en mi casa ahorita, güey No, no tengo ganas Y no mames la paz que me dio Sí Como también no tener eso Que, que Ese es, ese es como esa intranquilidad también del trabajo, ¿no? O del éxito Sí O del proyecto, güey Es que no lo veamos como Ah, quiero Éxito Eh, jacuzzi Es parecido a lo del dinero, güey O sea, es parecido a lo del dinero que Al principio estás de que No mames Como que es ese mismo libido que tienes por el dinero Ajá, sí, güey O por el éxito O por el proyecto Ajá Y, y, y neta Eso no te deja dormir, güey O sea Sí Yo la verdad es que ahora sí llego a dormir Y, ay, duermo bien rico Que ya, como ya no tengo ideas Ya Ya no te No sé, güey Si ya ruquier, güey Ya estás siguiendo un pinche instinto natural Sí, no sé si ya ruquier, güey O qué pedo Pero, puta, como que me encanta Que, que, que mi objetivo Ya es más personal, güey Ya es como Quiero hacer esto yo, güey Ni menos, güey Ya es como